Hay un desorden, hay un desaseo, hay irregularidades en todo el país y ya es muy preocupante. Y se suma a la inconformidad de los estudiantes del Politécnico que la razón es lo de menos. Se vinieron a una manifestación, por cierto, que ni basura dejaron, a mí me sorprende eso, fíjate. Que fueron tantos, que venían de tal parte, que se unieron otros grupos, que no sé qué. A mí me tiene sin cuidado eso, la frase que me pesó, ni basura dejaron. Además tenían cintas para delimitar hasta dónde eran ellos para que no hubiera irrupciones. Después, más tarde, hubo otro hecho que sí tiene todo el tinte de querer prender arrojándole gasolina. Bueno, primero, ¿dónde está? Por aquí está la información. Mira, primero, terminado el mitin, corrió la versión de que la directora había renunciado. Pero la Secretaría de Educación Pública lo niega. Informamos que la doctora Yolosóchitl no ha presentado su renuncia a la Dirección General del Politécnico. Este borrego, como le llamamos nosotros en la información, cobró una fuerza y, pues, se nos hacía lógico. Y parece que, al final de cuentas, la mujer va a tener que dejar el puesto. Y lo daban por hecho varios servicios noticiosos. Sí, porque, oye, metió en un problema gravísimo al gobierno federal. En un momento en que las cosas están como el horno bien caliente, ¿eh? Para bollos. Pero sí, ya empieza a andar como sin cabeza. Porque ya su propio jefe dijo, la desconoció, la desacreditó. Y, bueno, eso, en esos niveles, significa ya te vas. Su propio jefe dijo, no los tomó en cuenta, no lo hizo bien, vamos a arreglarlo. No sé qué tanta responsabilidad pueda tener ella. Una mujer recta, inteligente, capaz. Una de las mejores guías que ha tenido el Politécnico en los últimos años. Y mira, un petardo así. Un tropezón. Sí, mal manejado. Yo creo que se apresuró por consejo, no sé de quién, o fue por iniciativa propia. Se apresuró, apresuró todo esto, porque ya estaban tomando ciertas medidas en las escuelas, cambiando procedimientos administrativos que eran ya establecidos desde la prehistoria del Politécnico. Entonces, por la urgencia de que esos procedimientos tuvieran legalidad, apresuró, apresuró las cosas. Y, además, ella no puede jurar que todo el consejo es leal y fiel a los compromisos que ella asume. Son 120. Tiene sus asegúnes. Desde luego, alguien que se quedó en el camino. Sus enemistades. Sí, sí, sí. Fíjate, si renuncia ella, viene, están apanicados, dicen ahora, ¿no? Todos sus cercanos. Porque si ella renuncia, oye, se va como escalerita. Ella llamó a gente de su confianza. Ella tuvo, pues, con el gran talento que mostró, fue reuniendo un equipo de trabajo que también, este, el otro presidente municipal que renunció, el gobernador que está entre que sí y que no. Es una especie de escalera que ocurre cuando sale una cabeza importante. Sí, mira, cuando renuncia el director, el rector, el, lo que sé. En ese momento, los de confianza cierran su agenda y se llevan todo lo que tenían encima del escritorio. La policía reportó saldo blanco después de la marcha. Y eran muchos, se calculan entre 20 y poco más, poco menos del instituto. Y que es que el nuevo reglamento interno era lo que los indignaba y que iban a salir de sus estudios como técnicos y no como licenciados. Pero, repito, ¿eh? Ni basura dejaron, no dejaron huellas de vandalismo, ni otras expresiones de las que nos hemos quejado últimamente. Y en Ciudad Universitaria anoche alguien quiso, repito lo que dije hace rato, echarle más leña al fuego. Tres autos y una moto se incendiaron a unos metros de una estación de gasolina. Las versiones de testigos indican que un grupo arrojó bombas Molotov a ese lugar. Aquí sí ya hay una connotación de provocar. De los grupos que aprovechan la menor situación para ir aumentando su costal. Ahora, el hecho, a mí me pareció absurdo que el señor encargado de la Secretaría de Gobernación haya salido a enfrentar a un grupo de muchachos que no los 20 mil debieron esperar las autoridades a que esos 20 mil tuvieran una representación y entraran al Palacio de Codian. Pero además, por otra parte, jerárquicamente no le correspondía a él. Pues no. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Educación o qué está haciendo la señora Bustamante? Cabeza del sector, desde luego, es el Secretario de Educación. Claro. Él debió haber mandado a uno de sus ayudantes. Si les muchachos ya está la cita con el Secretario de Educación los está esperando. ¿Les daría miedo? No, porque alguien empujó como cuando te avientan para que salves a alguien que se está ahogando. Y logras la hazaña y sales escurriendo y... ¿Qué merece usted un premio, verdad? No, nomás quiero saber quién, hijos de la Gijurria, me empujó. Pues es que no merece un premio. Mira, no solo el que haya salido. Salió y les dijo, en media hora lo arreglamos, en media hora lo arreglamos. Ahorita, vénganse, ahorita... No, no, él les dijo, no el viernes. Él les dijo, en media hora lo arreglamos. Y fueron los muchachos los que le dijeron, oiga, no, esto lo tenemos que ver con calma. Sí, por lo menos, léalo. Yo creo que le quisieron decir a los muchachos, tranquilo, léalo. Porque también los muchachos traen un plan. De aquí al viernes, falta el 2 de octubre. Se lo brincan. Cada torera. ¿Por qué no lo quisieron resolver hoy? O mañana. O mañana. Porque falta que pase el 2 de octubre. A mí esa media hora no se me hizo un símbolo de fuerza. Y no sería eso, precisamente el 2 de octubre, lo que empujó para el templete. Pues sí, claro que sí. En los pinos estaban, pues si tiembla el hombre, ayer estaba temblando. No, y le dijeron, tú resuelves esto, acomode el lugar. Órale. Purita. Sí, en media hora. Ahí le dieron 15 minutos y él pedía media hora. Porque además sabe que se le pueden volver a salir a la calle los encapuchados. Y eso no lo quiere el 2 de octubre. No, y logró algo de que le echan un vuelo, lo clamaran. Bueno, es que eso es muy importante, claro. Es político para... Es que políticamente él se ganó el vuelo. Sí, claro. Quedó como dice Héctor. Yo soy un héroe. Sí, sí. Aunque lo hayan empujado. Se portó totalmente complaciente con los estudiantes que estaban ahí. A todo lo que le decían los alumnos. No, 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 no lo queremos para media hora, ¿no? Que hasta el viernes. Como ustedes digan, muchachos. Yo aquí estoy a disposición de ustedes. Si quieren, en media hora lo resolvemos para que no se atrasen en sus clases, para que no se vuelva esto un asunto politizado. O si no, nos esperamos. Ustedes decidanlo. Hagan su comisión. Y dijeron, no, no queremos hacer una comisión que resuelva tres personas o cinco personas el asunto con usted. Queremos que sea público el debate, lo que se tenga que aclarar. Entonces, fue una postura totalmente distinta a como se han manejado estos asuntos. Pues a ver qué pasa. Vamos a ser espectadores de que se entorpezcan las cosas, se salgan de orden y se convierta esto en, Beto, a saber qué. Vamos a tener paciencia y ojalá que no ocurra. Porque lo que vimos ayer, en una manifestación tranquila, si se vuelve beligerante, no sé a dónde va a ir a parar este país. Yo creo que la actuación de los estudiantes ayer fue impecable, lo comparto totalmente. La forma en que se organizaron, cómo controlaron la no entrada de rompedores, que es muy común. No estaba abierta la manifestación al público. La forma en que iban portando sus credenciales, gritando, no somos porros, somos estudiantes, que también me gustó eso. Y el orden que guardaron. Por otro lado, creo que el secretario de Educación publicado ha dado muestras de no estar. Está, pero no está. Entonces, ¿para qué demonios? ¿Y los días de pago? Sí, está, pero en el cajero, porque es directo. No te preocupes, no tienen que ir a firmar nómina. O sea, ¿para qué demonios yo estudiante o yo comisión o nosotros consejo del Politécnico solicito una audiencia? Si el señor nunca está. La decisión de ir a gobernación creo que fue acertada de parte de los muchachos. Independientemente de que el camino sea educación pública y esto y esto y esto, se tienen que romper a veces los caminos burocráticos para encontrar soluciones. ¿José Luis? Sí, el secretario de Gobernación salió, como mencionan ustedes, estaba a sus órdenes, brillante, brillante. Los estudiantes están cansados de que les vean la cara y que no los reciban las autoridades. Se puso al nivel de los muchachos. Yo no sé si esto va a repercutir en capital político, esto, lo otro, no me interesa. Paró ayer el problema y para eso están. A mí, presidente, no me traigas problemas, traeme soluciones. Y el señor actuó al nivel de los estudiantes. Les dio lo que esperaba, paró la bronca y vamos a ver qué pasa. Yo espero que el día de mañana el contingente, si es que se hace presidente del Instituto Politécnico Nacional, mantenga con la dignidad que se manejaron ayer los muchachos su conducta. Se van a quedar tranquilos, yo no creo que el poli aparezca. Ojalá, yo también espero eso. Es lo más conveniente para su propia conveniencia. Para su movimiento, para su imagen y para sus objetivos.